Así pareces un doctor, Kevin, con esa camisa blanca. ¿Qué sembra ahí? Un doctorcito. ¿Ves? Esa es la fila joven. ¿Cómo está mi niño con bachillerato? Claro. Porque tiene azul, rojo y blanco. Azul, rojo y blanco. Yo no tengo negro, pero... Tengo negro de acá. Ah, con un batallón azul. Un blonquín. Un blonquín azul. El jean es un poco de... Un blonquín azul. Un blonquín azul. Lo uso mucho más. Pasen. ¿Va a esta judicatura? ¿Qué? ¿Cuál? Sí, porque yo juego con bachillerato con el blanco. Y con el blanco. ¿Tengo? ¿Tengo que a escoger la camina? ¿No? No, si no. Si no. No, si no. Es de chaleco antibalas. ¿Antibala? ¿No ves? Chaleco. Chaleco antibalas. Es de chaleco. Es de chaleco. Teniendo tantos chalecos, el hombre sin antibalas está que se congela ahí en su cocina. Mientras que se muere de frío, después viene la noche... la señora está perdiendo el trabajo lo iba ayer no, este es un gran guión para que diga es un gran guión aunque tengo el pecho tengo el pecho pelo son un corto creo ¿cosa? casaca corto un saco este es grande este es grande este es grande este es como para Gabriel Gabriel es grandazo ese es grande también es grande mi sobrino es así grandazo como tú, Luis ¿quién? Miguel Miguel es la mitad creo de Kevin Miguel es así magrito mira mira acá este verde este es más chico este es verde este es verde este es verde esta es verde esta es verde con que oro viene la arena con zapatillas verde pero tú no lo compraste y estaba barato 29, 22 jódete se compra las cartinas si la plata lleva dentro esta cartina michón es muy diferente michón eso ¿qué es? este es como un un desangueto te abriga también si pero tiene que utilizar la casaca igual tiene que utilizar casaca igual hace fría sino que a la vez se me reserva pero te abriga ¿no? te estoy diciendo ¿no? muy grande va a ver va a ver se queda pues ese día me puso ese día me puso se desmuelen los no, a ti se desarma pero es que no se desarma porque a este le abriga ¿no? ves es que ese es más chico pues en cambio yo era una pelota ¿el pantalón beige o marrón? ahí no tengo marrón exacto este es delgado este es delgado este es delgado este está bacán este queda bonito este es este dos nada más Kevin pero aún tengo con caminar es un yaca esa yaca más bien con eso duerme muy cerca es más caliente con la yaca voy a dormir con la yaca usted te da mal de la cabeza no, eso es para la calavera es un para la calavera yo me acuerdo que tenía mi yaca ese que cabra de lana yo me echaba a dormir estaba bien cojudo hacía frío si 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 yo te digo que hay que hacer que la marrón la marrón es buena o 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 este también está bonito ese si te queda tu camisa blanca no pantalón blue jean azul esta bonita para que esto sea chico así no acá ahora ah pero no sé esta chica si no todo es juvenil o te vas a coser con vuestros